Principalmente queríamos nombrar que con la banda Al Oído que tenemos actualmente es una banda acústica que está participando en un concurso actualmente del programa MTU que lo transmiten por el canal 10, es de Alejandro Jassa y estamos concursando para poder llegar a la final del concurso estamos entre los 20 mejores y la gente vota al primer finalista digamos que es a lo que veníamos básicamente lo que queríamos más que nada era pedir el apoyo de la gente para que nos pueda votar y así poder llegar a la final ¿En dónde pueden entrar respecto a la virtualidad para que la gente vote? Bueno, las votaciones son a través de un mensaje de texto se manda la palabra Oído al 7123 y ahí ya quedas participando tenemos tiempo hasta el final de octubre y tiene un costo de 12 pesos cada mensaje ¿Por qué crees que la gente debería acompañarnos? Y yo creo que siempre hemos tenido más que nada el apoyo de todo el mundo de la gente, de las radios, como ahora el canal de televisión y creo que nos va a ir muy bien porque siempre tuvimos el apoyo desde los temas hasta los toques, siempre estuvieron ahí presentes por eso confiamos en que nos van a poder ayudar ¿Cómo se llama la canción? El cover del oído que nosotros estamos concursando se llama Porfa es una canción de reggaetón que nosotros la hicimos acústica y bueno, gustó mucho y bueno, quedamos entre los 20 mejores para concursar ¿Cómo están actualmente con esta banda? La presentaron en este canal hace un tiempo atrás pero ¿cómo les ha ido en este tema? Nos ha ido bastante bien, hemos sido muy conocidos la gente ya se está más o menos entrando en lo que es el estilo con todo esto de la pandemia se están estirando mucho los pubs y los restaurantes entonces estamos siendo más o menos un poco escuchados acá en la ciudad ¡Suscríbete al canal!